Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez Como todos los domingos, las 8.15, y está Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, y nuestros ojos en la agenda política, electoral, y las cosas que se nos escapan, porque hay muchas cosas que son muy complejas luego de entender. Arturo, te saludo y te abrazo. Te deseo un excelente domingo. Buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. En efecto, muchos temas en la política mexicana. ¿Por dónde quieres que empecemos? A ver, el día de ayer, Arturo, veíamos en el periódico, en una de las cabezas, en una de las portadas de los periódicos, el tema que viene para la próxima elección del 2021, y me parece que era Mario Delgado el que decía que el tema de los diputados y los que se quieren reelegir y todo ello. Yo te pregunto, ¿ya existen reglas claras? ¿Ya vamos a conocer a nuestro diputado de nuestro distrito que le sigamos, que es nuestra obligación como ciudadanos, seguir sus trabajos, si votamos por él o si no votamos por él? Bueno, pues intentar cambiar a quien esté ahí porque no nos agrada lo que está trabajando. Pero bueno, ¿esto ya está claro, Arturo? ¿Van a hacer campañas? ¿No van a hacer campañas? ¿Quién se las va a pagar? ¿Quién no se las va a pagar? ¿Van a renunciar? ¿Se van a pedir licencia? ¿Qué va a pasar con diputados, con alcaldes, aquí en la Ciudad de México, en otros lugares donde está permitida la reelección? ¿Qué va a pasar, Arturo? Mira, el tema es bastante complejo y el punto es, para nuestro auditorio, que hay que entender es el siguiente. Cuando alguien aspira a un puesto de elección popular, la ley dice que debe renunciar a el cargo que está ocupando, el cargo público que está ocupando, si es secretario de Estado, si es secretario de alguna alcaldía o una cuestión así, debe renunciar. Por ejemplo, un presidente municipal que quiere aspirar a ser diputado federal, pues tiene que dejar la presidencia municipal y todo está muy claro en la Constitución y en la ley. El problema es que cuando hablamos de reelección, el funcionario quiere competir por el mismo puesto en el que está. Quiere decir que un diputado federal va a querer reelegirse para volver a ser diputado federal. Y entonces la Constitución y la ley no dejó claro qué es lo que debe ocurrir. Parecería un sinsentido dejar de ser diputado para aspirar a ser diputado. Y eso como que no quedó muy claro en la ley cuando se aprobó la reelección de los diputados. Y entonces, como no quedó nada resuelto, el problema es que el que tiene que marcar la norma es el INE. Y el INE estuvo esta semana discutiendo con los partidos políticos, bueno, qué reglas debemos establecer. En la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del INE, que es un grupo de consejeros electorales, elaboró un proyecto de acuerdo que pensaban poner a discusión el miércoles pasado en el Consejo General del INE. Y lo que decía ese proyecto de acuerdo era dos cosas fundamentales. Primero, que los candidatos que quisieran reelegirse tenían que dejar su puesto el día 3 de abril. Quiere decir que las campañas las tendrían que hacer sin ser diputados. Y además decía que tenían que postularse por la misma vía por la que llegaron a ser diputados. Es decir, si tú fuiste electo por la vía de mayoría relativa, pues tenías que postularte por la vía de mayoría relativa. O si habías sido pluri, pues tendrías que ir por el mismo camino pluri. Bueno, los partidos políticos antes de la sesión le dijeron al INE que esto no estaba muy claro y que había diferentes puntos de vista y que no estaba muy claro si eso era lo correcto o no. Y entonces la consejera Claudia Zavala en el INE dijo, bueno, este tema sí es muy sensible, muy complicado. Le tenía que haber tocado a los señores diputados y senadores establecer en la ley lo que se tenía que hacer. Ya están fuera de tiempo. Vamos a discutirlo con más calma qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces, Jaime, lo que ocurre es que a la fecha todavía no tenemos normas claras de lo que tienen que hacer. ¿Cuál es el problema? Si tú eres diputado y sigues siendo diputado y vas a competir para reelegirte, pues un poco el problema o el riesgo es que estés utilizando recursos públicos para hacer tu propia campaña y que estés financiando tu campaña con dinero público y eso está clarísimamente prohibido por la ley. O que estés haciendo promoción de tu figura cuando supuestamente como candidato no debieras hacer promoción de tu imagen pública siendo diputado. Entonces, ahí hay una contradicción de leyes que no quedan claras y el INE pues tiene que pensar muy bien qué es lo que va a hacer. Seguramente algunos partidos quisieran que sus candidatos no dejaran el puesto y pudieran seguir siendo diputados mientras hacen campaña. Un poco como lo hizo en Estados Unidos, esto es muy normal. El presidente Trump hizo campaña siendo presidente para su reelección, siendo el presidente de la Unión Americana. ¿Eso se puede en México o no? No quedó muy claro en la ley y eso es lo que está discutiendo el INE. Pero por lo pronto, pues el INE ya estaba a punto de hacer una propuesta, pero los partidos dijeron, a ver, vamos a pensarlo con más calma. Creo que hizo bien el Consejo General del INE de posponer la discusión, pero no está muy claro qué es lo que debe ocurrir. Y por lo pronto, bueno, pues estaremos en ese espacio todavía de incertidumbre. Porque, bueno, pues a ver, algunos candidatos a diputados dirían, óyeme, pues este que se quiere reelegir tiene la ventaja de que ya está en el puesto y, bueno, tiene dinero para hacer campaña y, bueno, pues va a ganar a yo que no soy diputado ahorita y quiero optar por el puesto en el que él está, ¿no? Entonces, ahí es en donde hay un debate abierto todavía sin resolverse, Jaime. ¿Y eso va a permear para alcaldes? ¿Esa misma decisión va a permear para los alcaldes? ¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir con los alcaldes que se quieran reelegir? Es que el asunto es que estamos hablando de dos niveles. Los diputados federales es una elección federal. En cambio, cuando se hace este mismo tipo de problema a nivel de presidentes municipales, incluso de diputados locales, ya ha sido resuelto en varios estados de la República. Recuerda, Jaime, que cuando hay elecciones locales, imperan las leyes locales, no la ley federal. Algunos y algunos estados de la República ya pasaron por este proceso y algunos dijeron que sí se pueden quedar en el puesto y otros estados dijeron que no, que tienen que separarse del puesto. Como California, ¿no? Que fue muy polémico estos días, ¿no? Exactamente. Ese es el punto. Cada estado de la República puede poner sus propias reglas debido a que no hay una ley general que establezca esto. Los diputados y los senadores no legislaron al respecto. Entonces, esto quedó en el marco de las legislaciones y de las normas que cada estado de la República pone. Y bueno, pues en algunos estados se puede y en otros no. Vamos a ver qué dice el Instituto Electoral de la Ciudad de México y las normas locales para ver si los alcaldes que se quieran reelegir deberán renunciar a sus cargos o no. Pero a nivel federal, para diputados, esta es la primera vez que se nos presenta esta posibilidad porque en el 21 es la primera vez que se van a poder renunciar a los federales. Y por eso está el debate ahorita tan intenso en el Instituto Nacional Electoral. Hubiera sido conveniente que esto lo legislaran los legisladores, diputados y senadores, pero tuvieron un debate al respecto, hicieron una propuesta y no se pusieron de acuerdo y entonces lo dejaron pasar. Y entonces el INE es el que ahora tiene que resolver este entuerto para poder tener reglas claras y poder actuar para la elección del 2021. Y el problema es que esto ya está muy cerca. Uno diría, bueno, el 3 de abril falta mucho tiempo, tienen tiempo para discutir. No, el problema es que vienen las pre-campañas y los que se quieran reelegir tendrían que avisarle al INE desde este diciembre si se quieren reelegir o no para poder hacer pre-campaña y poder reelegirse. Y esto es un poco el problema que está ya muy cercano y que el INE tiene que resolver a la brevedad posible. Y nuevamente el INE con el desgaste que esto le produce al propio INE, que es un tema que ni le competiría y le tiene que competir porque si no lo hace, pues no va a haber reglas y luego existirán voces que digan, ya vieron los del INE y ellos son los que están apagando el incendio. Utilizando mis frases, ¿no? Exacto. Y es el problema porque lo que resuelve el INE, lo que resuelve el INE, pues seguramente otro, un partido que no esté de acuerdo va a ir al tribunal electoral y le va a decir que no me gusta lo que hizo el INE y entonces el tribunal tendrá que decidir si el INE hizo bien o hizo mal. Y entonces pues vendrá otra vez la carga, pero ya no sobre el INE, sino sobre el tribunal electoral. Y lo que resuelva el tribunal, pues va a molestar a unos y beneficiar a otros. Yo este es un poco la historia de nuestras decisiones en materia electoral, pero que empiezan en este debate que ya está muy claramente en el INE, ¿no? Ay, Arturo, bueno, pues el debate de todos los días. Oye, Arturo, a ver si la próxima semana nos ayudas a entender el tema de las coaliciones y los partidos políticos, cómo ya se están preparando regionalmente, localmente, algunas coaliciones, algunas alianzas. ¿Te parece si podemos hablar la próxima semana de ello? Con mucho gusto. Es un debate muy interesante y la ley también ahí deja muchos espacios a la interpretación. Así que yo creo que es un tema importante porque ya estamos viendo cómo en algunos estados hay ya partidos que están poniendo de acuerdo y en otros todavía están muy lejos de formarse las coaliciones. Pues ya quedamos, Arturo. Si quieres, regalamos dos bloques para que hables de manera muy, muy puntual de este tema que sin duda es largo. ¿Te parece? Me parece muy bien, mi querido Jaime. Y que tengas buen domingo. Me despido. Un abrazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.